Chicos, nos vamos de viaje, nos vamos a España, a Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria es una de las islas canarias de España, esta se encuentra al noroeste de África y nosotros concretamente nos vamos al muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria porque ahí está Jorge Atencio para mostrarnos un paisaje que es muy bonito, así que le damos la bienvenida. Jorge, ¿cómo estás? Hola Marisol, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola Sergio. Hola, está Marcela Navarro también, ¿cómo te va Jorge? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, bien, todo tranquilo por aquí. Está tardes siendo, ¿no? Porque allá 7 y 12 se van allá. Entrando en invierno, así que cada día se acorta más. Bueno, te queremos ver la cara Jorge. Mirá, tenés palmeras, barquitos, qué lindo. Ahí está, ahí está. Hola. Ah, se fue, no te vayas Jorge. No te enojés Jorge. Volve, ahí está, ahí está. De las eras al mundo. Bueno Mari, todo tuyo. Ahí está. No, Jorge me contaba que hace 8 meses que está allá, él es fotógrafo, fotógrafo. Pero ahora está realizando una tarea que me encantó, está pintando un barco, ¿es así Jorge? Sí, tal cual, sí, hace como un par de meses más o menos, pintando aquí un barco en el muelle y bueno, aprovecho todos los días este paisaje tan hermoso que tenemos. Bueno, ¿se gana bien pintando un barco? Avísame. No me digas nada, no me digas nada. A ver. ¿A cuánto la hora? Tirarnos un aproximado. Qué curioso que sos. Bueno, no, 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 no te quiero meter en un lío, no te quiero meter en un lío. O sea, no es por hora, pero mil euros al mes me está pagando esta persona. Bueno, si necesitas ayuda nos avisás. Claro, ¿y en un mes pintás un barco? No sé cuánto, no sé cuánto de grande es. No, porque es un barco bien grande, lo está reformando completamente, está todo desarmado, así que hay que pintarlo de punta a punta, todo por dentro. A ver, pará, 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 pará. Yo todos los programas, entre comillas, Marcela me dice que yo pido cosas al aire, lo hago todo de buena voluntad, pero una vez que el barco esté listo, el equipo desde la redacción, ¿podemos ir a dar una vuelta en ese barco? ¡Basta de pedir cosas! Suárez, qué vergüenza. Él se quiere ir. Estás invitado. Él se quiere ir. Queremos viajar. Bueno, Marcela... Usted sabe que aquí los voy a esperar. Ya que lo logró Sergio, vamos todos. Jorge, no me prendo. Por favor, contanos y mostrarnos un poquito ese lugar que, chicos, es famoso por las travesías transatlánticas que se organizan ahí con participantes de todo el mundo. Una vez al año, 200 participantes forman parte de una regata que se arma en ese lugar. Porque miren lo que son las embarcaciones y la cantidad que hay. No, el próximo domingo justamente parte de la regata desde aquí hasta Santa Lucía, pasando por Cabo Verde. Ah, mirá, ya el próximo domingo. Justamente. ¡Qué lindo! Justo, justo hemos hecho este contacto. ¿Es otro mundo, Jorge, o no, ese? Es otro mundo, Sergio, realmente. Pero, por ejemplo, ¿de quiénes...? La actividad con la que se vive acá no tiene precio. ¿Quiénes son los dueños, digamos, de estos...? Son pequeños barcos serían estos, ¿no? Está bien. Es que estos justamente son todos los barcos de la regata. Ah, los barcos de la regata. Una semana más o menos han llegado de este país. Pero, digo, habitualmente, ¿quiénes son los dueños de los barcos que paran por ahí? ¿Cómo es la vida de ellos? Porque la verdad que no todos tienen un barco. De España, de Francia. Hay gente inclusive viviendo en estos barcos. En varios de estos barcos, tengo vecinos aquí donde yo estoy pintando el barco, que ellos viven hace dos años más o menos. Sí. Están viviendo en el barco y gente de, como te digo, de Alemania, de Francia, de diferentes países. Ajá. Pero dos años que atracan la embarcación y se quedan ahí por años. Sí, sí, sí. Sí, porque es más económico que pagar un alquiler que una casa. Ah, mirá. Pagan más o menos 100 euros por mes por anclar el barco aquí, con todo, con luz y agua incluido. Jorge, yo te puedo creer. ¿Tenés confianza, como para preguntarle a alguno si podemos entrar a alguno de esos barquitos, así de pasada, si vos ves que no te van a sacar corriendo, a ver si nos pueden mostrar algo? Aquí en esta zona estoy, tendría que caminar un poquito donde yo tengo el barco. Bueno, si querés andar caminando y quién te dice que podamos ver... Jorge, ya es nuestro barco. Ya lo he comprado, mirá. Señor, cánte ese barco. Bueno, contanos, ¿cómo anda tu River, querido? Ay, mi River, querido. Casi que lo tengo, no digamos, olvidado, pero aquí por tema horario no puedo ver los partidos. Bueno, ¿estuvo River aquí el fin de semana? Sí, sí, lo estuve escuchando, pero me quedé dormido. Bueno, no, que no lo escuchen los hinchas de River, que se quedó dormido escuchando River, porque el director es hincha de River. Ah, por el horario, me dicen, claro, la diferencia. Mari, ahí para contarle también a Marcela que Jorge ha seguido a River por muchos lugares del mundo, ¿no, Jorge? Sí, y justamente, ¿cuánto ya va a ser un año que anduvimos por Lima? Claro, claro, claro. Ah, mirá. Yo quería escuchar eso. No, 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 esto te lo digo, y sé de tu amor por el equipo millonario, y bueno, tu amor por el boxeo, por la familia Corro, tu amor, a ver, por la familia Loche, en fin. A toda su familia, a todos los corros, y nada, y acá estoy tratando algo de boxeo también, he estado en contacto con Maravilla Martínez, en Madrid, estuve en agosto en Madrid con Maravilla, y viendo la posibilidad de, bueno, a ver qué se puede hacer por estos lados con el boxeo. Jorge, ¿qué es un barco? Ah, pero mirá vos, un apasionado. Perdón, ¿ese grande es un barco también o algo? ¿Por qué es más? ¿Cómo? Es un barco para fiestas, es. Ah, bueno. Pará, 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 quédate ahí un minutito, ¿cómo un barco para fiestas? O sea, la gente va, lo alquila y hace fiestas en ese lugar. Exactamente, exactamente. Ya está la primera anotada. Marcela ya está pidiendo el teléfono. Te organizó una y me encantó, mirá. Bueno, empezamos, empezamos a darnos cuenta por qué. Avisen que organizamos una fiesta para cuando vengas. Claro, sí, una fiesta para cuando vayamos. Digo, Jorge, empezamos a darnos cuenta por qué decís que ahí la vida es totalmente diferente. Decías, ¿se vive con más tranquilidad y además? Mucha, mucha tranquilidad, mucha tranquilidad. Es lo que yo siempre digo, la diferencia entre que podés salir, bueno, como buen fotógrafo todo el día con la cámara en la mano y aquí podés andar tranquilo por la calle sin tener que mirar a los costados, de que te la vayan a robar, que te vayan a querer asaltar. Súper tranquilo todo. Esa es la gran diferencia. Esto que se ve ya viene siendo el puerto que está enfrente de lo que sería el muelle deportivo. Jorge, ¿por qué decidiste irte de Mendoza? Si tenías laburo, acá te iba más o menos bien, tenías tu pesito, estabas organizado. ¿Por qué a tu edad, que no sos grande, pero que uno ya tiene como la vida prácticamente hecha, decide cambiar de destino y de Mendoza a España? Me lo vas a hacer decir, no estaba tan organizado, Sergio. Está bien. No, el sueldo que tenía, sueldo municipal bastante bajo, duro llegar a fin de mes, no, no estaba tan organizado. Está bien, está bien, está bien, es bueno esto de televisión, ¿verdad? Y en ese sentido también estás más tranquilo en lo económico. Aquí sí, aquí sí. Aquí puedes ir al supermercado, comprar lo que necesites, no tener el problema de tener que estar sacando la cuenta si te va a alcanzar lo que llevas en el bolsillo. Nada, no te falta nada, es grande la diferencia. Y nada, y soy un trabajador más, no me sobra absolutamente nada, pero tampoco me falta. ¿Cuánto está un alquiler, Jorge, o por lo menos cuánto te cuesta alquilar una habitación, un departamento? 500 euros. Ah, está bien. Y con los 500 que me sobran estoy haciendo trabajitos de fotografía también para una compañía de, es una empresa que hace mantenimiento, no mantenimiento, ¿cómo se dice? De modelaje, fotos para modelaje, para book, y cada tanto me llaman y hago unas fotos también ahí, entonces bueno, ahí voy, estoy entre la fotografía y la pintura en estos momentos. Mira, mira, la verdad es que ese lugar se ve paradisíaco, son poquitos pobladores, es chiquita la ciudad. Es súper chico, es súper chico, Las Palmas es súper chiquito, en un día la puedes recorrer toda en auto, la recorres toda, todo alrededor la recorres la isla. Claro, ahí sabemos, ¿es la zona de Teodoro Fernández y de Marcelo Contreras o no? No, esto es Las Palmas y Teodoro está en Tenerife. Tenerife, claro. Una isla que está más o menos a una hora de ferry, de barco. Y creo que lo hicimos con Marisol también, Marcelo Contreras que salió de ahí de la zona, ¿otro mendocino? Marcelo Contreras y lo tengo cerca. Qué lindo. Jorge, ¿llegaremos a algún barco o no? Vos decís que está complicado para que podamos entrar a uno. Qué lindo. Ahora voy a... El lugar es precioso, mirá lo que es la verdad. La cantidad de embarcaciones, ¿no? Impresionante. Todos los días tengo este paisaje en las mañanas, el amanecer, ver el sol que amanece, que aparece detrás del mar y sí, realmente, todos los días saco alguna foto. ¿Te cambió la vida esto? ¿Perdón? ¿Te cambió la vida esto? Sí, me cambió la vida. Me cambió la vida. No, bueno, uno no se olvida nunca de su provincia, de su Argentina, pero la tranquilidad con la que yo vivo aquí es otra cosa. Claro, te levantás, vas a trabajar tranquilo, no hay problemas de seguridad, está bueno lo que vos contabas porque, bueno, lo que ganás te alcanza para vivir y no estás pensando si llegás o no llegás a fin de mes porque te alcanza. ¿Alcanza para ahorrar también? Porque algunos pueden ahorrar un poquito y por ahí o viajar, porque la verdad que por ahí no es tan caro entre país y país. Mira, me fui a Berlín justamente en agosto, pagué 35 euros ida y vuelta. ¿A Berlín? Ofertas que salen. Claro, que salen. Sí, a Inglaterra también, 30 euros, un regalo realmente. ¿Ahí fuiste por tema también de trabajo, por boxeo? A Berlín sí, fui a ver una pelea de boxeo que me invitaron unos cubanos. Así que, bueno, este que se, a la derecha es el barco que estoy pintando. Ah, mirá. Este que está acá. Este que está ahí arriba, es el dueño del barco, un italiano, que es el que me contrató. ¿Podemos saludarlo? Ay, qué lindo, qué es. Está, bueno, ese no da para asumir porque está bastante feón. Sí, tú sales. Claro, es grande. Habla italiano. Es italiano, habla en italiano y le podemos hablar un poquito. Sí, 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 ahora. A ver cómo sería, a ver si tú sales. Porque esto es para Argentina. Ah, vale, hola. 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 Hola, Cristian. Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos cómo estás? Bueno, bien. Yo lo estoy cuidando, ¿eh? Ahora que lo estoy cuidando yo. No se preocupen. Ah, bueno. Ah, bueno. Tenemos ganas de ir a dar una vuelta en ese barco. ¿Me puede mostrar un poquito el barco por dentro? ¿Para cuándo va a estar listo el barco? Lo estamos reformando totalmente. Ah, bueno, es una buena pregunta. Yo creo, espero en cuatro... Ay, no, se nos corta ahora. A ver si nos escuchás por ahí. Aló. Ay, miren lo que es el lugar, chicos. Se nos complicó con la conectividad. Estas son imágenes de la zona en pleno día. Hola, hola. Jorge nos ha mostrado el atardecer también hermoso, pero miren con mayor claridad lo que es el lugar, ¿no? Ahí está Jorge, Mari. Jorge. ¿Nos escucha, Jorge? Escucha como... Ahí se... Escucho bien. Ahí. Bien. Hola, hola. ¿Nos escuchás ahí? Bueno. ¿Y quieren preguntarle algo a Cristian? Sí. No, yo quería... Qué pesada que soy. Soy una pesada, pero quería ver si podíamos ver el barquito más de cerca. ¿Podemos subir o está complicado? Ahora estamos arriba, podemos subir. A ver, muestranos. Yo te lo muestro. Dale. Están todos, todos. Sí, sí. ¿Y ese barco para qué se usa, Jorge? ¿Para qué lo utilizan generalmente? Ahí te va a comentar Cristian. Espera. Sí, este barco lo vamos a usar como un tema de charter para alquilarlo a personas. Con patrón, marinero y todo, para hacer viaje también hasta el Caribe. Cristian es capitán. También. El capitán Cristian. Ah, perfecto. Para hacer viajes al Caribe. Mirá vos. Dios mío. Qué bien que hiciste en pedir, Sergio Suárez, un paseo. Ahora nos sumamos todos seguros. Nos vamos todos al Caribe desde España. Y entonces vos podés viajar ahí y... Bueno, ahí voy a viajar, ahí voy a viajar. A ver. Bueno, baje con cuidado, por favor. Baje con cuidado. Ya tenés un par de caídas aquí. Sí, no, tenés cuidado, por favor, Jorge. Si querés preparar alguna comidita, algún aperitivo en el barco, lo aceptamos. Miren ustedes el trabajo que están realizando en este barco que va a ser el charter. Miren ustedes, para que la gente pase, para que haga viajes al Caribe. Está buenísimo. Yo les quería preguntar a cualquiera de los dos, a Jorge, si me está escuchando, cómo está el tema con la pandemia. Digo, ¿están recibiendo gente en el lugar? ¿Están recibiendo gente en el barco? Me parece que no nos escucha, Jorge. A ver. Te escucha como de lejos. Claro, es que al hacerlo entrar al barco me parece que hemos perdido señal. Subí, subí, subí. Que hemos perdido señal. Así que, Jorge. Ahí está arriba, ahí está arriba. Claro. Sí, sí, sí. Mejor que se hiciera un trotecito para poder charlar. Preguntaba, Jorge, si con esto de la pandemia llega mucha gente ahí a Palmas de Gran Canaria. Usted sabe, Cristian. Sí, bastante. La verdad que sí, porque la única reflexión es que ahora mismo en España no hay mucho COVID. Aquí dicen COVID free. COVID free. Bien. Pero realmente no está ahí. No está ahí. Y preguntarle ahí a Cristian, ¿qué valor tiene el alquiler del barco? Por ejemplo, para un viaje determinado, si lo querés alquilar, para una fiesta, para un casamiento, para una cena con tu pareja, ¿cuánto se cobra por día con todo el equipamiento que deba? Más o menos, somos un 500 mil euros, depende del servicio y todo. Ajá. ¿Y para qué cantidad de personas? Entre 500 y mil. Claro. ¿Y qué cantidad de personas? De 500 a mil euros. ¿Y para qué cantidad de personas y cuánto tiempo? Depende, al día o solo una cena, algo así, depende de lo que vamos a ofrecer. Está bien. Y el barco puede hospitar, en el momento, siete personas. Muy cómoda. O sea, pero miren, es para un determinado nivel de gente que lo puede pagar, porque si hablamos de un sueldo promedio, mil euros, y el alquiler del barco, para ese viaje te sale mil euros, hay que tener como un nivel importante adquisitivo. Exactamente, esto va a ser por gente medio alta, como un nivel, como servicio, como el interior, por eso que lo estamos reformando totalmente. Bueno, a nosotros nos van a hacer precios, Marisol. En vez de COVID free, vamos a tener viaje free. Bueno, les agradecemos mucho este paseo, la verdad es que es divino el muelle, es divina la zona. Gracias, Cristian. Nada, hasta luego, suerte. Chicos, tienen el dedo por ahí puesto en la cámara. A ver, Jorge, te queremos ver la cara porque querés. A ver. Como no me avisaron. No, no, fue ahora, recién. Te queremos ver la cara, Jorge. Nos ha encantado, chicos, conocer esto, la verdad, que a mí me ha sorprendido, me ha encantado Marisol, el lugar hermoso. La verdad que no habíamos ido nunca y aparte hemos estado adentro de un barco. No, no, espectacular. Divino, me encantó, toda la onda, gracias. Jorge, gracias, tu saludo para Mendoza. ¿Cómo? Tu saludo para Mendoza, digo. Bueno, muchos cariños, le quiero mandar un saludo especial para mi hija, Melisa, que hoy está de cumpleaños justamente. No me digas. Ella vive en Florida, gracias a Dios está bien, con sus hijos, sus familias, tanto. Mando muchos cariños en su vida, en sus 20 años. No te emociones, no te emociones que se te va a escapar un lagrimón. Le mandamos un beso grande, Elisa, y gracias a vos. Abrazo grande, Jorge. No, gracias a ustedes por acercarme a Mendoza. Un beso, Jorge, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchos cariños, Gisela, Marisol, Sergio, un abrazo muy fuerte y siempre estamos en contacto. Chau, chau, abrazo. Gracias. Chau, chau. Chau, un besito. Chau, nos vemos. Chau. Gracias. Chau, Gisela me dijo, no importa. Marcela, no, primero te dijo Marcela. Y después Gisela, no importa, es mi amiga. Gisela lo está mirando de la casa y también le mando un saludo a Jorge. Mari Divino, el Skype. Que nos sigan escribiendo. Chica. A los Instagram de los tres. Venegas Marisol, no, Marisol Venegas. ¿Cómo es tu Instagram? No, arroba Venegas Marisol. Arroba, Marisol. Después, Marcela Navarro, 7, ahí lo tenés, y el de usted. Sergio Suárez, 22. Dígale a Mumi que va a ir preparando la valija porque nos vamos a andar en barco en cualquier momento. Ahí está. Miren, él ya está atrás, fiscalizando, Mumi. Fiscalizando que todo esté bien, que no vayamos a errar en nada. Chicos, hasta mañana. Y bueno, fue un placer compartir otro Skype. Chau, chau. Gracias, Mari. Chau, chau. Gracias.